y es que tenemos un artista hoy aquí, nuestro hermano Angel DTL, así es la vuelta, así lo dije bien, no te aprendí, no te aprendí, dale a ver si te aprendí, creo que, bien, te quiero escuchar, si, si, ten esto, ahí está Angel DTL, hermano cuéntame, bienvenido a eso sobroso, de aquí es que tu vas a salir pegado, quiera Dios que sí, quiera Dios, háblame de tus proyectos, háblame de ti, cuéntale de tu vida, que te digo, no, 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 cuéntame los proyectos, dime que, que tú cantas, que, yo canto trap, ah, tú eres trapero, claro, no me he virado para el dembow todavía, trap, porque tú cantas, si, tengo un dembow en el estudio, si, ok, y de donde tú eres, salí de Atenares, tú eres salí de Atenares, de aquí de San Francisco, vean, 6, 5, 6, está activo, tiene un flow, tiene un flow bacano, muchacho, pero uno se, uno se ve bien, uno se ve bien ahí, sí, se ve bien, está mirando ahí en la televisión, está activo, háblame, cuántos temas tú tienes ya, qué tiempo tú tienes cantando, yo tengo, desde el 2016, cantando, trap, cantando, empecé con un reggaetón, con un reggaetón, tengo un reggaetóncito nuevo por ahí también, también, tú cantas trap y reggaetón, música comercial, sí, o te metiste a trap ahora, esa es la rama mía, el trap, el trap, el trap, no, no, limpio, limpio, oye, como se llama el nuevo, me olvidé de vivir, ¿cómo es? Me olvidé de vivir, oye, me olvidé de vivir, con un merengue, cogió ahí el hombre, no, no, está bien, está bien, no, pero Toño, no, pero no es, no es, no es un cover, nada, es otro, otro, a tu manera, oye, sí, te tranquilo, y dime, ¿cómo es la acogida? Dime, ¿cuántos temas tú tienes en el 2016 para acá? 2016, yo no te sé decir, porque, eran, en ese tiempo no había, yo no tenía tanta calidad, entonces yo lo borré de YouTube, nada más tengo tres, te has superado, tienes tres profesionales, tengo tres, que son, traje uno para acá, tú traiste uno para acá, traiste uno para acá, y el video también, y el video, pues vamos a darle, vamos a ver el video de, eso lo produjo Mágico, y el video de X, pero ven acá, yo quiero conocer a Mágico, atención Mágico, porque este muchacho está metiendo mano como es, Mágico Mental, ¿verdad? Mágico, vamos a ver el video, ponlo desde el principio, Mágico Mental Me olvidé de vivir mi vida, al corralado sin tener salida, y mi mente llena de ira, el corazón roto lleno de mentiras, me olvidé de vivir mi vida Señores, me olvidé de vivir mi vida Y eso es rapeando, ¿eh? Eso es rapeando Espérate, que no vine preparado para esa baila Me enfoqué en todo aquel que me traicionó Y me olvidé de seguir con la vida Está bien, un aplauso, está bien Espera, déjame hacer un chin con la bobada esta Para que tú veas Espérate, déjame quitarme la correa ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Y para qué tú te vas a quitar la correa? Empezamos desde cero Ahora me llamas porque yo tengo dinero Cuando no había yo no era paquetero Ahora mi cuenta es lo que tiene mucho cero Me busca el dinero Ey, ey, pero está activo, muchachos Engel, ten eso Tengo un par de ustedes más y más Que no me lo quieras soltar ahora De verdad, no, no, está activo Yo quiero oír pan de mágico ¿Dónde te queda mágico? Yo te digo ahorita No por si acaso Claro, claro No, no, quiero oír pan de mágico A ver que me... Si sacamos un dembow seco Un dembow, pum, pum Machucado, una vaina Que por patarín me hace carámen Está haciendo mucho dembow, güey, ahora Sí, está activo, está activo No, hermano mío, tú sabes que Nosotros estamos aquí Para apoyar esos talentos Aunque dicen que nosotros no los apoyamos Gracias, gracias, güey Se le agradece Estamos apoyando, ¿verdad? Las redes tuyas, las redes sociales Esta es la primera televisión tuya No, no Estoy cansado de venir aquí ya Pero no a este programa No, a este no ¿No entiendes? Porque de ahora para acá yo vengo Sí, pero este es el programa Que te va a dar con todos los power Esta es la pampara del meneo Yo veo, yo veo Repite conmigo Esta es la pampara del meneo La pampara del meneo está aquí Aquí el oso sobroso Oso sobroso Sí, porque ya está grabado Cuando él se pegue ahí Vamos con eso a la fiesta Vean donde tú estabas Dame a las redes Dale a las redes Arroba Angel DTL Oficial En todos lados En todos lados Angel DTL Oficial Así mismo Claro Y en Facebook Angel DTL Todo DTL Hasta Twitter también Twitter DTL Para hablar con el presidente DTL Toda esa vuelta No, no, no Ahí, ahí está Yo no hablo de política Angel, no, pues tú lo puedes saludar Ah, no, saludar Espérate Pues viene cotizado Y no se ha pegado Y cómo es Y si te llaman para una fiesta Para la hija de él ¿Eh? No Muchacho, ponte activo No, no, es otra cosa Ponte activo Es otra cosa No, es que anda contigo Sí, sí Es del equipo Claro ¿Por qué función hace ahí, muchacho? De todo Lo que haya que hacer No, no, tiene que poner una vaina Porque la firma tú tienes que llevar Es de W W W, claro El W tiene que tener El mismo swing que la artista Claro ¿Pues tú sabes cómo no vinimos a Claro, no Yo fui W Y yo llegaba Yo me ponía delante La tarima Y me tiraban para atrás Espérate ¿Qué es para atrás? ¿Qué es para atrás? ¿Qué es para atrás? ¿Qué es para atrás? Yo no, adelante Saludos de Ramón de la Pauta Que yo era corista Ay, Dios mío No, hay que pasar por todo Para llegar al éxito Eso no hay que decir Claro que sí Sabe que sí El corista de edad yankee Cochis mundiales Tiene más cuarto Que el país de rapero De aquí Y el corista Es decir que No va a tener Mi hermano Mi hermano Es un placer Tenerte aquí Gracias, gracias El placer es mío De estar aquí Y cuando tú tengas Esos temas ready Tú no los mandes Nosotros no los colocamos Estamos en contacto Saludos a los tígeres Que te están viendo Porque yo sé que es El corillo de Taitivo ahí La familia musical Son míos esa gente Son tuyos, son tuyos Claro Sí, ellos son míos también Pero falta Aunque les mandé un video No, no, no Ellos son míos La familia Ajá Que le mandé un video Y no me lo quiso subir Y no sé si fue que no quiso ¿Eh? Que le mandé un video Y no lo subió Y no sé si fue que no quiso Vamos a ayudar Vamos a ayudar a este muchacho Para subirle el video De la familia Ahorita me tira No, yo no soy muy amigo de ellos Porque es que ellos Me faltan en el respeto Buena gente, buena gente Sí, di que buena gente Muchachos, yo no lo conozco No, pero es bueno Yo no lo conozco tampoco Pero No, no, pero es que Te estoy hablando No, no, no Yo lo apoyo a todito Pero el que pasa de contento Claro, ahí mismo ¿Qué es lo que dice? No, no, tranquilo No tiene problema Señores Muchas gracias hermanos míos Aquí somos tuyos Sabes que los muchachos Que están activos Van a descargar De la música tuya Claro Ya tú sabes Si no, que me tiran por Instagram Para mandárselo Claro Y el barrio Si no la quieren descargar El barrio no está apoyándote Que tú no quieres Un saludo A los muchachos Allá de corillo tuyo No, que tú sabes Que lo que es No, no, pues dale, dale Tú no tienes uno Para saludarlo yo ¿Quién? Un saludo a los muchachos Ah, Raylin la ciencia El chamaquito Oye Tú bien que vos Si haces Raylin Bloquéalo Tú bien que El corita Decirle por favor A Raylin ¿Eh? Ese es mío Él está trabajando allá El mágico también No, pero el mágico Tiene un equipo Pro mágico El que está dándola Para aquí Estamos activos Gracias hermano mío Ya no nos quedan Más tiempo Ahí estuvo Angel DTL Eso en inglés Señores Hasta mañana Ya nos vamos Vamos a coger otra hora más No, que no se puede Que uno quieto Por otra hora Vámonos con el video Vamos a despedir con el video De ahí Póngase un ching Ahí muchachos Está activo con nosotros Desde para allá señores Hasta mañana Mañana es viernes Navideños Ya ustedes saben Venimos con los Marenguitos Navideños Una cosa mañana Mi vida Corralado sin tener salida Y mi mente llena de ira El corazón roto lleno de mentiras Me olvidé de vivir mi vida Me enfocaba en la cosa prohibida Sentía que nada valía El corazón roto lleno de mentiras Me enfocé en todo aquel que me traicionó Y me olvidé de seguir con la vida Pero todo el mundo de mí se olvidó Nunca se sabe en quién tú confías No olvidé del amor Mi amor